Hola, bienvenidos al podcast número 193 de ¿Qué hay de tu vida?, el programa de Radio Cincoentopía. ¿Qué hay de tu vida?, una cita semanal con los temas que realmente interesan a los cincuentópicos. Cultura, recuerdos, experiencias, reflexiones y consejos, todo en un mismo programa. Porque como nos gusta decir siempre en Cincoentopía, la vida comienza a los cincuenta. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. ¿Qué hay de tu vida?, un programa elaborado por Charo Nieva y David Parra para Cincoentopía. Y vamos ya con nuestra exposición de arte de la semana, Charo Nieva. Pues sí, David Parra, porque si la pasada semana estábamos en Valencia, en esta ocasión hemos acudido a Barcelona. Madre mía, qué manera de movernos tenemos, más que el swing, el rock and roll y estas cosas, ¿verdad? Me imagino eso sigue existiendo, ¿no? Sí, sí, la polca. Sí, sí, sí. Bueno, pues tal y como apuntábamos también hace siete días, pues aquí, en Barcelona, lo hemos pasado francamente bien. Y donde no lo pasamos bien. Pues sí, es verdad, donde no lo pasamos bien, incluso trabajando lo pasamos bien. Incluso lo pasamos bien trabajando. Bueno, y para qué hemos ido a Barcelona, pues entre otras cosas, para acudir al Museo de Arte Contemporáneo, también conocido por sus siglas MACBA. Pues el MACBA dedica una exposición a la creadora Lidia Ouramane. Una muestra que comenzó el pasado 28 de noviembre de 2023 y que va a permanecer abierta hasta el próximo 23 de febrero. La exposición permite comprender de qué manera las instalaciones, vídeos, esculturas y piezas sonoras de Lidia Ouramane interpelan realidades contemporáneas en una reflexión sobre migraciones, colonialismos y geopolítica. Lidia Ouramane nació en Argelia en 1992 y se formó en el Goldsmith College de la Universidad de Londres. Vive entre Barcelona y Argel y si bien ha presentado su obra en reconocidos espacios de Europa, Estados Unidos y Erente Medio, ha tenido poca presencia en España. La mayoría de los proyectos de Lidia Ouramane parten de acontecimientos de su propio entorno y de objetos con gran carga social, política o vivencial. Le interesan la espiritualidad, la geopolítica contemporánea, la migración y las complejas historias del colonialismo. Con una obra que abarca el vídeo, la escultura, las instalaciones y las piezas sonoras, logra un lenguaje y un punto de vista únicos. Pues ya lo saben todos los seguidores de Qué hay de tu vida. Hasta el próximo 23 de febrero podemos acudir al MACBA para ver la exposición dedicada al artista Lidia Ouramane. De cuando en cuando compartimos con los seguidores un relato de un hecho singular o una narración de algún acontecimiento visto desde una perspectiva distinta de lo habitual. Historias curiosas que esperamos sean de interés. Hoy hablamos del Grupo de los Cuatro de México. Es muy posible que esa denominación diga poco a nuestros seguidores. Y esa es una razón adicional para reivindicar la relevancia de su obra y la vigencia de sus planteamientos musicales. El Grupo de los Cuatro de México está formado por los compositores Daniel Ayala, Salvador Contreras, José Pablo Moncayo y Blas Galindo. Todos ellos nacidos a comienzos del siglo XX. Su génesis se sitúa a inicios de la década de los 30 del siglo XX en el Conservatorio Nacional de Música de México. Su por entonces director, Carlos Chávez, se propuso dar un paso hacia adelante en la composición musical con un curso específicamente dedicado a la materia. Es muy posible que la denominación Grupo de los Cuatro de México estuviese inspirada por los cinco rusos. O puede que se basara en los seis de Francia. Pese a que la iniciativa no tuvo un largo recorrido, sobre todo debido a distintas vicisitudes de naturaleza política, sí sirvió para que estos cuatro jóvenes comenzaran una rica producción, cuyos excelentes frutos llegan hasta hoy. De hecho, podemos considerarlos como el pilar sobre el que reposa la Escuela Nacionalista de Composición. Daniel Ayala, Salvador Contreras, José Pablo Moncayo y Blas Galindo fueron contemporáneos de otros componentes de Escuelas Nacionalistas de Índole Europea. Entre ellos citamos a los húngaros Bela Bartók, Soltán Codali o incluso a los españoles Granados, Salveni y Cifalla. Entre sus principales aportaciones se encuentran obras de cámara para orquesta, ballets, corales... Los cuatro de México, siempre en nuestro recuerdo. ¿En qué hay de tu vida centramos nuestra atención en el ballet? Porque nos parece que resulta de una belleza sin parangón. Es posible que algunos de los seguidores del programa hayan adivinado que hoy vamos a analizar Sherezade de Nikolai Rimsky-Korsakov. Nacido en 1844 y fallecido en 1908, Nikolai Rimsky-Korsakov no sólo fue capaz de aunar las facetas de compositor sino que unió las de director de orquesta y pedagogo musical. También constituye uno de los pilares de las programaciones de ballet de las más prestigiosas compañías a escala internacional. Su suite Sherezade se ha convertido en un auténtico referente para generaciones de bailarines y aficionados a este arte. Rimsky-Korsakov es uno de los más característicos representantes de la música clásica nacionalista rusa del último tercio del siglo XIX. En su estilo da prioridad al empleo de canciones populares rusas y a los elementos armónicos y melódicos propios del orientalismo musical sobre los métodos compositivos tradicionales occidentales aunque sin descartarlos en su totalidad. A lo largo de su carrera acumuló una extensa obra formada por toda clase de composiciones orquestales, óperas, música de cámara e incluso docenas de canciones folclóricas. Basado en las mil y una noches, Sherezade fue compuesta en 1888. Esta suite sinfónica, que combina una colorida orquestación con el característico interior del autor por la cultura oriental, se sitúa, para buena parte de la crítica, a caballo entre la sinfonía fantástica de Berlioz y el poema sinfónico de Liszt. En 1910, Michel Fokin se basó en la música para crear y coreografiar su célebre ballet, presentado en París por la compañía de Diaguilev. La experiencia constituyó un rotundo éxito y dio así comienzo a una tradición que ha llegado hasta nuestros días. En internet pueden verse algunas versiones de Sherezade, todas ellas de libre acceso. La recomendamos a nuestros seguidores porque el ballet se lo merece. Sherezade, arte en movimiento. Sherezade, arte en movimiento. Las sendas que me obligo a recorrer por ti. Poema de Manuel Altolaguirre. Las sendas que me obligo a recorrer por ti no las borra la vida y en vez de flores, una venda dura como una máscara va dividiendo el campo. Quisiera haber nacido junto a ti, vivir de rama en rama sin caminos, pero veo la distancia en no alcanzarte y peregrina el corazón pisando rosas y llega al tuyo cuando sueña dentro de una ciudad donde aplastado quedó el verdor, la risa, las colmenas. En ellas se enredaron los caminos y la tierra ofendida quedamente lanza leve suspiros, sus jardines, sus torres, que desprecios a la brisa hacen inmóviles voces de bronce, dan para anunciar las nuevas tumbas. Yo sé por qué la tierra enfurecida a veces tiembla y rompe las ciudades. Alguien responde al llanto de las hierbas que no pueden nacer bajo las losas. Las pisadas del hombre van dejando su estéril huella, firme que divide con una seca herida el prado verde y más endurecido y seco implora sostén a sus pisadas que se calle el color, que no pronuncie en tallos de alegría su gesto el campo. Más impasible quiere su dominio con mármol sueña lapidar llanuras. No así, mi amor, tu mundo, otro planeta, la flor intacta con ocultos ríos, por sus venas iré sin ser notado, soy de tu corazón dócil corriente. Charo Nieva nos ha recitado el poema Las sendas que me obligo a recorrer por ti, escrito por Manuel Alto Laguirre. Hasta aquí ha llegado el podcast número 193 de ¿Qué hay de tu vida? El programa de Radio Cincuentopía. Una cita semanal con los temas que realmente interesan a los cincuentópicos. Cultura, recuerdos, experiencias, reflexiones y consejos, todo en un mismo programa. ¿Qué hay de tu vida? El programa para todos los que ya hemos cumplido los 50 años y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos hasta el próximo jueves. ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por Charo Nieva y David Parra para Cincuentopía.